doble moral las críticas a gustavo petro por defender las dictaduras de los castro en cuba fuertes críticas ha recibido el presidente gustavo petro luego de que se defendiera las dictaduras de la familia castro en cuba asegurando que protegieron a los niños con educación salud y seguridad esto dijeron los diferentes sectores políticos desde diferentes esquinas cuestionaron fuertemente al presidente gustavo petro por defender a través de sus redes sociales las dictaduras que la familia castro instauraron durante varios años en el gobierno de cuba que hoy por hoy tiene al país sumido en una crisis de alimentos y con un sistema de salud de capa caída la discusión la inició el jefe estaba a través de su cuenta de x donde tuvo un cruce de trinos con su antecesor iván duque aquí señaló de ser el responsable de que cuba esté en una lista de países que financian el terrorismo creada y actualizada por el gobierno de los estados los castro cuidaron que los niños tuvieran comida salud y educación en cambio tú duque los bombardeaste creíste que si morían los niños moría el comunismo tanta estupidez pensante quizás sea peor la dictadura de que cree que es bendito matar seis mil cuatrocientos dos jóvenes pensando que así termina el comunismo que aquella de los castros dijo petro en sus redes sociales tras su comentario sectores afines al pacto histórico y desde la oposición criticaron sus palabras asegurando que el jefe de estado clasifica las dictaduras entre buenas y malas petro el defensor de quien recluta al niño se asesinan policías y militares el amigo de dictadores narcos y criminales la vergüenza del presidente cuyo núcleo familiar también está podrido la peor desgracia que a colombia le ha sucedido por imagen y dos rayitas petro escribió el senador santandereano jota fernández por su parte las candidatas presidencial ingrid betancourt se volvió a ir lanza en ristre contra el jefe de estado asegurando que en cuba han muerto decenas de menores de edad debido a la crisis que generó la dictadura muy maniqueo presentar a castro como salvador y a duque como véldubo han muerto incontables menores cubanos cruelmente en la dictadura cubana y nuestros niños murieron rectados a la fuerza por la guerrilla obligándolos a competir en su guerra la excusa ni lo uno ni lo otro escribe también la senadora doble moral el expresidente iván duque con quien inició el epitaje por cuba calificó al presidente gustavo petro como doble moral por defender la dictadura del plan de los castros condenan la dictadura de pinochet pero idolatran la dictadura de los castros y sus herederos guardan silencio hasta el genocidio de rusia en ucrania y legitima los crímenes de lesa humanidad del ldn llamándolo revolucionario quieren equiparar la democracia de israel con la opresión de putin y llaman versiones de hitler a sus contradictores mientras justificaron masajes secuestros y tomas institucionales por razones políticas así son los demagobos con su doble moral afirmó el expresidente del centro democrático las discusiones entre gustavo petro e iván duque se habían producido desde tempranas horas del pasado sábado cuando el jefe de estado señaló al antecesor de ser uno de los responsables de que cuba es en la lista de países violantes de terrorismo creada por eeuu la entrada de cuba a la isla de países que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de duque al gobierno de los estados unidos y agregó la excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de santos los negociadores de paz del ln no podrían ser entregados como rehenes tal como pedía duque se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de colombia cuba y noruega por su parte iván duque salió al paso de los cuestionamientos y señaló que cuba sí patrocinó el terrorismo según afirmó lo hizo con el m19 las par y el ln las dictaduras de cuba patrocinan terroristas y los patrocinados siempre así fue con el terrorismo del m19 par el n entre otros muchos se presentan como defensores de la vida pero son servidores ante la opresión y la barbarie de los castros y sus serenios desde cuba planearon y ejecutaron el atentado de la escuela general santander la justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la voz defender la legalidad no es ideología como tampoco lo puedes traitar a los narcoterroristas del nn requeridos por los estados unidos afirmó